Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivinó Oímos una voz Y desde un tango, un gordo de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años Dios existía sin existir todavía Música 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 Música